Había que machinar y meter, por lo que todos me darían, que si no, es que no se lo quiera, si lo perdemos lo perdemos matando, pero yo lo iba a hacer también, porque ya vi que también cualquiera estuve. Es lo que hice. Hacía hay muchas cosas. No. ¡Ah! ¡Bien! La batalla muy noble, con la batalla se quedaba volando. La batalla como que nos vamos a jugar en el juego. Y la batalla en el cubierta. Igual que el pecado le parece y se queda solicitado. Pero aquí no, aquí voló la… ¡Mete, mete! ¡Vamos! 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 ¡Tres, pico!